Tengo el más grato recuerdo cuando te asomaste con Cristian y Leo Tocando suelo que me lo vean todos los hinchas Fui con Rodrigo, mi hermano, lleno de alegría por ese regalo El que me daba la vida por verte jugando Sos de Huracán y de Racing, sos el corazón de un país que te aclama Sos la Argentina, los huevos, sos un caballero El del sifón, el de cada toque corto, el 6 en todo y en la camiseta Y te vestiste de globo para el mundo entero Claudio, Claudio Sifón Úbeda El caballero de toda la historia Con la del globo quedó en mi memoria Querido Sifón Claudio, Claudio Sifón Úbeda El caballero de toda la historia Con la del globo quedó en mi memoria Querido Sifón Vos te morías de bronca Cuando nos afanaron contra San Juan Vos jugaste a los 39, yo nunca me olvido Por esa garra, esa fuerza Por defender tanto la roja y blanca Tu cara es nuestro trapo de la quema Y que me digan que jugaste poco Que no saliste campeón con nosotros Yo solo se que vos sos un caballero Claudio, Claudio Sifón Novedad El caballero de toda la historia Con la del globo quedó en mi memoria Querido Sifón Claudio, Claudio Sifón Úbeda El caballero de toda la historia Con la del globo quedó en mi memoria Querido Sifón Gracias Sifón Gracias Sifón Por haberte puesto esta gloriosa camiseta Por ser un señor del diseño amistoso Y un caballero A la hora del ascenso Soy la camiseta Sos el corazón de un cajito Estás real Soy la argentina Vos sos un caballero El del Sifón El de cada toque corto El seis en todo Y en la camiseta Y te vestiste de globo Para el mundo entero ¡Vamos Sifón! Claudio Claudio Sifón Úbeda El caballero de toda la historia Con la del globo quedó en mi memoria Querido Sifón Claudio Claudio Sifón Úbeda El caballero de toda la historia Con la del globo quedó en mi memoria Querido Sifón Querido Sifón Claudio Claudio Sifón Úbeda El caballero de toda la historia Con la del globo quedó en mi memoria Querido Sifón ¡Vamos Sifón! ¡Adelante caballero! ¡Distribuya la defensa! ¡Nunca va a reventar! ¡Aguante Úbeda! ¡No te retires nunca Sifón! ¡Sos un caballero! ¡Gracias Claudio! ¡Gracias! ¡Gracias! El caballero de toda la historia Con la del globo quedó en mi memoria Querido Sifón Uvvera 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 No, 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 no